Hey que tal a todos, aquí Tech con un nuevo video para Fortnite Battle Royale para los 14 días de Navidad. En caso de que les sea útil, no se olviden darle like o compartirlo con sus amigos, pero vamos a checar donde están las decoraciones navideñas. Quedan dos días nada más para que acabe el evento navideño de Fortnite, y en esta ocasión nos pidieron encontrar distintas decoraciones de copo de nieve que se encuentran alrededor del mapa. Aquí les voy a dejar algunas que pueden encontrar, pero seguramente hay más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se olviden de checar los videos de Fortnite de la lista de reproducción de la izquierda, o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para más cosas de datos royal y tips próximamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!